La pésima organización de la denominada Verbetronic en Carnavales ha generado todo tipo de críticas por los errores de logística y los problemas de orden público presentados en el marco de este evento. La documentación que nosotros teníamos era un evento de 5.000 personas que tenía un aforo de boletería de 85.000 pesos. Y lo que vimos ese día fue una cosa totalmente distinta, más de 9.000 personas en el evento, más de 3.000 o 4.000 personas afuera, por supuesto sobre aforado, un evento que tenía aprobado una sola tarima y ya había dos tarimas. El secretario de gobierno aseguró que ya el caso será investigado por la Superintendencia de Industria y Comercio y por el Ministerio de Cultura. Nosotros hemos dado traslado de la situación presentada primero a la Superintendencia de Industria y Comercio para que revise el tema de la venta de boletería y la posible especulación o sobreventa o sobrecupo que pudo haber ocurrido en el evento. Al Ministerio de Cultura, quien es el que controla a través del PULEP los costos de las boletas. Indicó que a excepción de los problemas de la Berbetronic, todos los eventos de carnaval se cumplieron de manera normal y con tranquilidad.